Por presumir, a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron esperados de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad Todos No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Y en mi triste soledad Y en mi triste soledad Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y en mí No queda más que confesar No queda más que confesar Gracias por ver el video.